Tengo el lápiz y el papel Tengo la noche y el amanecer Tengo la luz y la oscuridad Y en mi reloj tanto tiempo que dar Tengo un castillo y un Pegaso fiel Tengo una bruja y tres duendes de papel Tengo un camino y un mapa de ilusión Tengo mil razones para esta canción Espero el momento de volver a estar Junto a ti Te he buscado en tantas pieles y caras Imaginarias que me cuesta creer Que finalmente te encontré Amiga fiel, amiga fiel Amiga fiel, amiga fiel Amiga fiel, amiga fiel Amiga fiel, amiga fiel Amiga fiel, amiga fiel, Birde, adjective p. ando Amiga fiel, tenso, actriz le pide Tengo tanto que no puedo decir Que algo faltaba aquí, tú no estabas en mí, tú no estabas aquí Espero tu retorno de la parte oscura del tiempo Te busco en este mundo hermoso y violento Si tu piel está ocupada, yo puedo esperarte en la montaña Espero el momento de volver a estar junto a ti Te he buscado en tantas pieles y caras imaginarias Que me cuesta creer, que me cuesta creer Que finalmente encontré Amiga fiel, amiga fiel Amiga fiel, amiga fiel Más que amiga fiel Piel, piel con piel